INDEX NOTICIAS Celebra Zuriak Aerospace 10 años en México. Dentro de la celebración, la empresa Zuriak Aerospace, parte del clúster aeroespacial y asociada a INDEX Chihuahua, instala la primera piedra de lo que será la planta 3, anunciando que esta nueva ampliación tendrá una extensión de 58.000 pies cuadrados en la ciudad. Contando ya con 5 instalaciones, cerca de 3.000 empleados y 9 procesos de manufactura en Chihuahua, la empresa Zuriak Aerospace informa que el próximo diciembre del 2017 estará en funcionamiento la sexta edificación dentro del Parque Industrial Super, en donde se encuentran instaladas las demás plantas de esta compañía. La empresa de origen francés Zuriak Aerospace, siendo una de las más antiguas en el mundo en el ramo manufacturero aeroespacial, comenzó su actividad en la ciudad de Chihuahua con la producción de los sistemas de evacuación de emergencia. En el año 2015, la empresa Zuriak Aerospace Equipo de México amplió sus capacidades mediante la integración de otras unidades de manufactura de estructura aeroespacial, y además un joint venture con Embraer, que en conjunto generan 4.500 empleos entre todas las unidades de manufactura. Con esta nueva inversión, Zuriak Aerospace Equipo de México unifica uno de los más grandes centros de manufactura en el mundo para esta firma aeroespacial, y conjuntando una extensión de más de 658.000 pies cuadrados, en unión con las plantas ya existentes en el estado de Chihuahua. Dentro de la celebración, el CEO de la firma Zuriak Aerospace, Olivier Zaguati, y el presidente de desarrollo industrial, Thierry Feguer, acompañado de Manuel Rusec Valles, secretario de Economía Estatal, el presidente municipal, Javier Garfield, y el gerente general de Zuriak Aerospace Equipo de México, Felipe Sandoval, exponen que en el nuevo edificio se proyecta manufacturar arneses para estructura aeroespacial, extender la división de toboganes y sistemas de emergencia, así como los sistemas hidráulicos, y con esto sumar de entre 200 a 300 empleos más en la ciudad. De esta manera, Zuriak Aerospace Equipo de México se suma a una serie de nuevas inversiones que las empresas manufactureras de Chihuahua han estado efectuando en el 2016, entre ampliación de procesos y desarrollo a nuevas plantas en la ciudad, progresando armónicamente la industria y la comunidad chihuahuense. Índex Noticias Índex Noticias ite